Bienvenidos una vez más al Game Night Show, el único programa que hizo que su conductor fue a irse a comprar un saco del tianguis para darle más calidad a su audiencia Yo soy Elvigos Pérez y vamos con las noticias del lunes Yo sé que llego tarde con esta información pero yo te voy a decirles que en Fornite se metió el skin de Chun-Li y Ryu respectivamente Esto si nos tomó por sorpresa ya que la temporada no va como de muchas cosas así pero esta colaboración sin duda alguna desató mucha polémica Ya que el río Barbón luce extremadamente guapo y la gente aprovecha para verle el culo a Chun-Li en Fornite Aquí pueden ver las skins y si ustedes siguen siendo fans de Fortnite esperemos que compren las skins de Street Fighter que si es un juego real Amigos religiosos si has escuchado hablar del Diablo, no, no el Diablo que tu mamá le tiene mucho miedo sino Diablo 2 Un juego MOBA que realmente es muy popular en el pedo del gaming Pues que creen Diablo 2 regresará remasterizado para las consolas por fin y tendrá un pedo de progreso conjunto Que si tu ya llevabas tiempo jugando en alguna otra plataforma vas a poder llevar ese progreso hacia las consolas Así que muy bien ahí Diablo, además de que algunas cosas en 2D las van a hacer en 3D y tendrá 27 minutos de pedos de cinemáticas Así que Diablo 2 se viene para consolas y yo les voy a decir algo, no lo jueguen en consolas, se juega muchísimo mejor con teclado Y para los fans del Diablo dejen de andar haciendo ritos ocultos, no sean cabrones Nosotros aquí muchas veces criticamos como Nintendo nos vende prácticamente los mismos juegos pero en HD y la gente los compra Pues que creen, The Legend of Zelda Skyward Sword HD se convierte en el videojuego más vendido en preventas en Amazon Chingate esa No es secreto para nadie que Nintendo y su Nintendo Switch la está rompiendo muy cabrón y probablemente sea la consola que se lleve la generación Muy probablemente, y qué decir, o sea prácticamente tienen a sus fans contentos dándoles lo que quieren aunque muchas veces si lo ves desde afuera no suena tan chingo como parece Eso de que te sigan vendiendo juegos de hace casi 10 años no está tan cool como parece Pero si los fans lo quieren seguir comprando y se siguen emocionando ¿Quién somos nosotros para borrarles esa bella sonrisa de su rostro? Por supuesto que no Además de que los juegos de Mario Golf y Splatoon 3 son el número 2 y 3 de la lista de Amazon Así que está muy cabrón Nintendo desde aquí les decimos felicidades, están haciendo mucho varo y esto ayuda a que la industria siga creciendo y que Nintendo regrese a ser el rey del gaming ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando Halo era chido? En esas épocas de 343 no tenía las manos en el juego y más bien Bungie nos hacía disfrutar de las mejores campañas y multijugador de esa época Pues creo que Microsoft ya se dio cuenta de esto y recibiremos contenido gratuito para Halo 3, así es, Halo 3 Pues con los nuevos mapas Edge y Waterford por fin vamos a regresar a esas épocas de oro cuando te juntabas con tus compas, con tu Xbox 360 y tu Halo 3 La neta esta madre es un juegazo y no podemos estar más contentos con la decisión de que le sigan metiendo contenido a un juego que realmente nos marcó Y esperemos que lo sigan haciendo y que los juegos de Bungie sigan siendo esas cosas tan chingonas y así vamos a ver todavía más que 343 no sabe qué hacer con Halo Así que bueno, no sonaría mal una remasterización de Halo 3, ojalá llegue a pasar pero por lo pronto disfruten de estos dos mapas gratis Viene ahí Microsoft, viene ahí, regresen a Bungie al trabajo Y así como hay unas empresas que lo hacen muy bien, hay otras que le están cagando y cabrón El pedo del dripteo de los controles de DualSense de PlayStation 5 al parecer ahora sí ya está muy cabrón Pues se hizo un estudio donde nos aseguran que la vida de estas madres es de unas 400 y tantas horas Cosa que es una pendejada de menos de casi 7 meses Y encima nos dicen que esto es usando el control por 2 horas al día No mames, si eres un pinche gamer te la pasas todo el puto día ahí jugando Aquí la verdad sí creemos que PlayStation le está mega cagando con esto y esperemos que lo arreglen pronto Porque qué pedo, o sea, me vas a descomponer un control que vale un chingo de dinero si ya pagué tu puta consola que no sale nada barata Y la neta si esto llega a proceder en un pedo legal no podríamos estar más de acuerdo Porque una cosa es querer sacar un poco más de dinero con microtransacciones Pero otra cosa es driptear tus propios controles para que la gente siga consumiendo Muy mal ahí PlayStation y desde aquí te vamos a mandar a chingar a tu madre si sigues haciendo estas cosas Esperemos que las cosas mejoren y si no, pues aquí siempre van a tener su crítica respectivamente Muy mal ahí Sony, muy mal ahí En noticias de The King of Fighters 15 aquí está el trailer donde nos presentan a Chizuru Este personaje que nadie conoce que solamente utilizábamos en The King of Fighters 97 Para sacar el final secreto donde llora y chingaba a Orochi, vamos a verlo Vaya, sí, wow, Chizuru, ese personaje, claro, sí No, gran movimiento en sí, estuvo bueno La verdad es que no nos importa tanto el personaje, solamente les queremos recordar que este es importante para el pedo de la historia Ya que era parte de los clanes, ya saben que Yori y Kyo siempre se partían la madre y él ya es como el mediador Es como esa esposa que se la pasa chingue chingue a sus dos maridos Así que el trailer de Chizuru, recuerden que todavía no hay fecha para The King of Fighters 15 Pero sin embargo creemos que el estilo gráfico que agarraron se ve bastante mejor que el pasado Y ojalá que el gameplay no nos decepcione, que creo que no Y además ya con Chizuru ahí puede ser que la historia sea un poco más chingona que las cosas que teníamos en antaño Ojalá que así sea y SNK no nos defraudes o si no aquí vamos a mearte en la cara Y ya para ir cerrando queremos festejar el 35 aniversario de The Legend of Zelda Esta franquicia de videojuegos que nos marcó a muchos, a muchos otros no El Link o como lo conoce tu papá, el Zelda Pues hoy celebra sus 35 años y no podemos estar más agradecidos Porque para los que sí le entramos a The Legend of Zelda Han sido juegos que yo creo que nos han marcado y han de estar en el top de nuestros favoritos En lo personal quiero decir que Majora's Mask se convirtió en una de las cosas que más me traumó Pero también más me hizo vivir las mejores cosas de la vida Así que yo sí le celebro a Link, a Ganon y a Zelda todo lo que nos han hecho vivir Y la neta es que no podría estar más agradecido con ellos y felicidades por sus 35 años A ellos y a Nintendo, que son básicamente los que nos dan todas estas cosas Y ojo, yo no soy un nintendero pero al Cesar lo que es del Cesar Y lo que saben hacer bien estos güeyes son este tipo de franquicias Que afortunadamente no van a desaparecer por un largo rato Y siempre vamos a tener anécdotas que contar con el buen Link Y la princesa que nadie se quiere cochar en el mundo, Zelda Digo, eso hasta breve de igual porque si se acuerdan de esas escenas, hija de eso, qué horror Sin más que decir, celebramos el 35 aniversario de The Legend of Zelda aquí en el Game Night Show Ya que vamos a estar en el 40, 50 y tal vez 60 aniversario Felicidades, Nintendo, Miyamoto, Zelda, felicidades Y esto fue todo por las noticias del lunes La verdad estuvieron medio piteronas y además rescaté unas que pasaron el fin de semana Pero recuerden que aquí vamos a estar todos los días cubriendo todo el gaming que se hace la semana Yo soy Elvivos Pérez, espero que me sigan en TikTok Y se suscriban al canal de YouTube que neta me harían un parísimo Saben que yo los quiero mucho, nos vemos mañana Soy Elvivos Pérez, jamón y fuera